¡Suscríbete al canal! Por los propios desarrolladores, ¿vale? No os pido nada, lo de siempre Que añadáis el juego a vuestra lista de deseados Si estás en Youtube, déjate un like Que ayuda bastante, aquí Déjate un like, que es gratis, coño, ayuda bastante Y en la descripción tienes el enlace de los juegos Si lo quieres añadir a tu lista de deseados, ¿vale? Me ayudas a mí y sobre todo les ayudas a ellos A que cuando el juego esté desarrollado del todo Y lo lancen de forma definitiva Pues Steam les recomiende Y puedan llegar a más personas, ¿vale? Añadir el juego a tu lista de deseados no cuesta nada Es absolutamente gratis, ¿de acuerdo? Si estás en Twitch, aquí en directo conmigo Exclamación promo Y tendréis el enlace, ¿de acuerdo? Un enlace corto Le dais Añadís el juego Y ya está, y se finí Es un juego de plataformas De... De puzles, ¿vale? Le controlamos como a una especie de Nigromante Que levanta una especie de almas De súbditos Y con ellos Pues interactúas con el entorno ¿Vale? Activando palancas Etcétera, etcétera Y resolviendo puzzles Y resolviendo, digamos, escenarios Fases Zonas Para poder avanzar No sé cuánto dura la demo, ¿vale? De verdad que no tengo ni idea de cuánto dura la demo Vas a probarlo No sé cuándo llegará el juego tampoco No tiene fecha de salida Por lo cual, imagino Que saldrá a lo largo del año Lo que queda de año O quizá para principios del siguiente ¿Vale? No me han dicho cuándo sale el juego Simplemente me han dicho Juega la demo Una horita O menos de una hora Lo que pueda Lo que yo quiera Y para adelante ¿Qué pasa, Nexo? No, la mamá, dice Eh... Eh... ¿Cómo? Hace mucho tiempo O como sea Hubo una vez En el reino de Nakera Un niño inocente Que fue abandonado Por una familia Eh... Una familia hija de puta, ¿no? ¿Por qué no puede utilizar el mando, tío? Solo en el bosque No sé qué ¿Por qué no puede utilizar el mando? No funciona el mando Vale, que lo abandonaron en el bosque, ¿no? Un día El niño descubrió Que tenía poderes increíbles Poderes terroríficos Poderes que... Aterrarían Bueno Atermonizarían el corazón de cualquiera Tenía el poder de hablar con las almas Una vez, no sé cuánto Levantó cuerpos Estaban butrefactos ¿Vale? Pero con sus poderes Temía algo Una fuerza superior, ¿no? Vale Mucho texto, tío Quería ser El señor del mal, ¿no? El más temido Y más respetado Señor de la maldad De todos los tiempos O sea, quería convertirse en Vol De amor, ¿no? Si no has oído hablar de él Presta atención Y... Espabila, coño ¡Necro Boy! Fredo, se parece a ti Es verdad, ¿eh? ¡Necro Boy! Me lo quedé un poquito Mediebil, tío ¿Este quién coño es? ¡Pst! ¡Ey! ¡Lakey! ¡Lucky! ¿Quién es este? ¿Este dónde ha salido? ¡Tú, tú, 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 tú! Bueno, hermano Mucho texto, ¿no? Que sí, que te quieres convertir En Voldemort Ya lo sabemos No te preocupes, bro ¿Cómo moverse? ¿Por qué no funciona el mando? Gente, ¿por qué no me funciona el mando? Moverte ¿Vale? A ver Ah, ahora sí Vale Un Lucky es un Lacayo Ah, un Lucky es un Lacayo Grande, coño ¡Eh! ¿Puedo mover la cámara en todas direcciones? Perfecto Esto no sé para qué es Voy a subir un poco el volumen Para que no escucho un carajo Antes estaba muy alto Y ahora no escucho una mierda Vale No voy a comprarme otro, Fredo El día que este deje de funcionar Me compraré otro Muchas almas por aquí Vale, tengo la sensación de que hay muchas almas por aquí ¿Cómo, Lacayo? Te lo revelaré No sé cuál El poder de la necromancia Vale ¿Cómo revivir necrominions? Para utilizar la acción de resucitar Y traer a la vida almas Ok Esto es tutorial sin más, ¿no? Ah, mira, sí Levantamos bichitos Ok ¿Cuántos debo levantar? Todos los que haya, ¿no? Sin más En la cámara se mueve un poquito lenta Bueno, como siempre Voy a jugar la demo No sé cuánto durará la demo No tengo ni idea Y cuando acabe Os daré mis primeras impresiones ¿Vale? Que me parece Que debe mejorar Que no Es muy cartoon, ¿no? Muy cómic, de hecho Lo único que el escenario es muy cerrado Pero supongo que el fuerte del juego Es el gameplay de puzles Mmm, ¿qué es este lugar? Bueno, sí No está exactamente igual, ¿no? Hay una palanca allí Bla, bla Dar órdenes El disparo necromántico Permite realizar acciones Apuntando a mecanismos Y marcarlos Ah, vale O sea, levanto a este tontito Y con esto, ¿no? Ah O sea, vale ¿Y cómo llamarlo de vuelta? Con la A Ah, le llamo de vuelta Y viene a mí Fácil O sea, yo no puedo Yo no puedo pelear Por mí mismo Les tengo que utilizar Como pigments, ¿no? Ah, vale Y ahora aquí Otra vez aquí Y ahora va para allá Recuerda un poquito A Pikmin, tío En ese aspecto Vale Básico Fácil Esos obstáculos eran muy fáciles Sí, bastante Mmm Gran necroboy La historia me da un poquito igual Como está en inglés Por supuesto Vale Vale Ya se empieza a complicar un poco, ¿no? Mmm Yo es que el tema puzzle Sabéis que soy un negado de mierda Vale Sencillo O sea, le llamo de vuelta No, no Vuelve, vuelve Date la vuelta, crack Lo hemos terminado Ahí ¿Y aquí? Ah, vale Le mantengo ahí Y lo que hago yo es A ver, son los primeros puzzles Calmaos, ¿eh? Oye, ¿habrá algo aquí detrás? Oportunidad perdida ¿Por qué nunca? ¿Por qué nunca aprovechan esas oportunidades De poner coleccionables, tío? El movimiento es muy malo O sea, el movimiento creo que es una cosa Que debería mejorar El desarrollador del juego El movimiento del personaje Es... La animación es terrible Pero bueno Supongo que no es el fuerte Hay que pensar mucho con los puzzles Bastante, la verdad ¿Cómo entrar en el modo de... Del... Lince, iba a decir Vínculo de alma O algo así Manteniendo... Te permite visualizar Los enlaces Entre mecanismos Y localizar almas A ver ¿Qué es esto? Ah, sí, se ve un poco tosco el movimiento Sí, sí, lo es Además, la cámara se mueve muy lento ¿Lo ves? Creo que la cámara debería ser un pelín más ágil Esto está guay, tío El vínculo este ¿Y qué es esto? ¿Qué pasa, Widrega? ¿Cómo estás? ¿Y este señor aquí atrapado? Por favor, rescatadlo Eh, aquí hay un ejército ¿Es algo así? Puma ¿Y este ejército? Ah, imagino que vendrán entre todos A golpear esto A ver Vale Te digo, la historia me da un poquito igual Es un juego de puzzles ¿Para qué queremos la historia, tío? Vale, aquí ¡Olé! La cámara ¿Por qué es tan lenta, tío? Vale Un poquito de texto, sí ¿Cómo voy a frear mis necrominions? Congelarles La acción de congelarles O de paralizarles O de detenerles Permite ordenar necrominions cerca Para que dejen de moverse Y esperen mis órdenes Para ordenarles que se mueran de nuevo Vale La acción de resucitar O... Hostias Espérate ¿Y para qué quiero que se queden quietos? ¿Puede que hay? Ah, con eso les digo que se queden quietos, ¿no? Espérate ¿Cómo? ¿Qué debo hacer aquí? Cambia el color del rayo ¿Por qué? ¿Qué pasa, guaje? Ah, si hago esto Ah, no Vale, pero ¿cómo le digo que utilice otra vez eso? Wait here Espera aquí ¿Cómo era lo del vínculo ese, tío? O sea ¿Cómo le ordeno que vuelva a tocar eso? No ¿Cómo le ordeno que vuelva a tocar eso? No lo entiendo ¿Ves? Cambia de color No me he enterado de este... Este puzzle no lo entiendo ¿Cómo le doy la orden para que toque eso? Te lo prometo, ¿eh? No sé cómo hacerlo No sé cómo decirle que active la palanca A ver, puedo decirle que se quede quieto aquí O sea, en plan, quédate quieto ¿Qué vas a tanque? No, todavía no Pero lo digo para ti Estoy grabando, tengo audio Tío, ¿cómo coño le doy para que active la palanca? No lo entiendo ¿Hay puzles? Perdón Tutoriales Freeze Vale, esto fue lo que me salió aquí, ¿no? Dice La acción de Freeze permite dar órdenes a los dedos cercanos Para que dejen de moverse y esperen a mi siguiente orden Para ordenarles que se muevan de nuevo Puedo usar el botón de resucitar Focus, ¿qué es esto? Holding the Freeze O Revive Action Allows me to order To wait or move again From any distance However, the Revive Focus Do not allow me to bring back to life Vale O sea, supongo que lo dejo pulsado No funciona, ¿eh? Y si lo llamas Dejas que llegue hasta ti Le dices que espere Regresas Le das a la palanca Perdido Es que yo no puedo darle a la palanca Tiene que darle a él Tiene que haber una opción De que yo desde aquí Le pueda dar a la palanca ¿Sabes? No le puedo dar orden a través de la pared ¿Ves? No puedo darle a través de la pared No lo entiendo, tío Está bugueado Ordenale que le da la palanca Pero congélalo mientras llegas ¡Ah! Vale, espérate Espérate Muévete, bobo ¡Ah! Vale, 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 vale Ya creo que entiendo lo que decís O sea, activo esto Y lo llamo, ¿no? Vale Y aquí le congelo Coño, me ha costado infinito, tío Vale Así, ¿no? Y el reba para allá Hermano, lo que me ha costado, tío Te lo juro Yo los puzles No puedo con los puzles Nada, chicos GG Sois muy grandes Soy muy malo con los puzles, cabrón He estado 15 minutos en este puzle Es que ¿Qué sería de mí sin vosotros con los puzles? De verdad, ¿eh? No puedo, tío Vale, ven aquí, chiquitín Y es el tutorial, ¿sí? ¿Dónde va? No puedo llegar ahí Vale ¿Esto qué hace? ¿Cómo cruzo? Es que ¿Cómo va a ir hasta allí? El pobre no puede No llega Ah, mira Vale, fácil, ¿no? No Se ha quedado buqueado Ay, Dios mío ¿Puedo reiniciarlo? Restar ¿Cómo entraba en el vínculo ese raro? Aquí Mira, aquí hay un alma Vale Vale, ve para allá ¿Pero por qué se queda ahí? ¿Por qué se queda ahí? ¿Antes no se quedaba ahí? Ah, porque tengo que abrir la puerta, ¿no? Vale Ah, vale Pero ¿Cómo le ordeno que se quede ahí, tío? Vale Vale, violeta Y verde No Ah, vale Tengo que hacer lo de mantenerse quieto, ¿no? Así ¿Qué pasa, Sean? ¿Cómo estás, tío? Lo haremos luego el sorteo, ¿vale? Y ahora Supongo que tengo que resucitar a este ¿Cómo hago esto? ¿Cómo? ¿Cómo? No No, no te vayas No estoy entendiendo esto, eh Tío, me resulta muy difícil Os prometo que no entiendo este juego, loco ¿Qué pasa, Leagueal? Por favor, enciende esto Grandes, Istrian Por esos siete meses, guapo Que tiene uno Vale ¿Cómo hago que ese tonto de allí espere? O sea Tú Espera ahí, por favor Ah What? Claro Eso no lo sabía Eso no lo sabía Vale, entonces puedo Joder Joder Eso no me lo explicaron, creo, ¿no? Eso no recuerdo que me lo hayan explicado Vale Ven con papi Más palancas Venga Dale Bueno, no sé si tenía que darle Tum, tum, tum Tum Aquí Ven conmigo Eh... ¿Qué pasa? Ven aquí ¿Qué pasa, gordo? Vengo para preguntarte clickbait ¿Qué me hiciste? Ay, la quédate Besito No pasa nada, coño Y... Supongo que no te voy a activar ¿Cuál? Aquella Listo Nada De locos, eh ¿Les puedo levantar desde aquí? No puedo O sea, levantarles Tengo que levantarles A la distancia ¿Cómo le doy a eso? Vale Sí, está muy guapa La mecánica de ordenarles Y... ¿Sabes? ¿Qué pasa, Lauti? ¿Cómo estás? Realmente me gusta ¿Y aquí cómo activo esto? Fácil, bebé Los levanto a todos Vale ¿Cómo activamos esto? Ahí va La movilidad me da algo de no sé Sí, a ver La movilidad es mejorable Pero muchísimo De lejos, vamos Supongo que tenéis que activar esto Pero no todos vosotros ¿Verdad? ¿Cómo divido al equipo? 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 Vale Si les duermo a todos No puede ser Vale Levanto a uno solo ¿Va para allá? ¿Qué pasa, Master? ¿Cómo estás? ¿Qué me parece Legend of Kingdom Hearts? Me está encantando, tío Esto no abre Ah, que hay que abrir aquí Espérate ¿Cómo les mando para allá? Me está encantando Legend of Kingdom Rush Hoy vamos a jugarlo Luego Eh, escúchame No No puede venir Porque ha activado eso ¿A dónde se ha ido Mi chiquitín? Está aquí Vale Actívalme eso, por favor Para que pueda salir este Ah, que no puede salir Entonces, ¿cómo hago A que él vuelva? ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Se ha bugueado esto o qué? A ver ¿Van todos para allá? En plan Falta uno Ah, falta uno, tío Aquel se quedó perdido ya Pues ya no puedo darle órdenes a este Mira, que se ha quedado perdido Creo que tengo que reiniciar la fase, ¿no? ¿Cuánto vale el Legend of Kingdom Rush? Es caro No, pero es que no podía dar a la palanca A Fredo No sé No sé si valga la pena En el sentido del dinero ¿Vale? Quiero decir No sé cuánto Dura el juego He leído en las críticas Que el juego dura poco No sé cuántas fases tiene Antes le di Vale Pues a todos estos los levanto ¿Cómo activo...? ¿Dónde va ese? Tengo a cuatro de ellos Me falta uno Ah, cinco Pero me falta uno, ¿no? Ah, no Vale, pues ya estaría, ¿no? Ahora van los cinco para allá Y ya está Vale, quince pavos Vale Si te digo las fases Cuenta como spoiler Dímelas No pasa nada Tú dímelas Vale, ¿qué más me vas a hacer...? ¿Qué es esto, coño? ¿Qué es este humo? Arriba Son cuatro fases nada más Y estoy por la segunda ya Hostia, que pocas, ¿no? Vale, aquí supongo que hay que activar algo Pero la pregunta es ¿Cómo? Ah, por aquí Vale Son solo cuatro Hostia, que poco, tío Me parecen muy pocas, ¿eh? Y... ¿Y ahora qué? ¿Hay que hacerlo de detenerle? Vale ¿Hay que dormirle? Vale Vale, entro Supongo que le despierto Vale Era así Y aquí creo que es igual, ¿no? ¿Y ese cómo va a entrar aquí? Ah, mira A ver, claro Me imagino que lo irán actualizando Y pondrán más niveles O algo así Pero vamos Son bastante pocos niveles A los escenarios le falta césped A los escenarios le falta más vida Son... Son muy planos los escenarios Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa, Rosano? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora podéis venir aquí? Vale Mira, otra alma Dos almas, de hecho Tengo cuatro almas Me falta uno Aquí Cinco ¿Y cómo entráis los cinco ahí? No, no jugo al guardener todavía De eso Ni me acuerdo ya de cuál era Legal El guardener Tengo cuatro Chiquitines aquí Vale ¿Y cómo abro para que entre ese? ¿Cómo le abro a ese? No te creo que es allí ¿Es este? Vale Ya estaría, ¿no? Vale Creo que ya estaría Vienen los cinco ¿Y cómo hago que entren todos allí? Ah, ya está Nah, de locos Están bien medidos los Los escenarios Porque la dificultad es creciente ¿Sabes? Cada escenario es más complicado Que el anterior Porque va acumulando mecánicas Pero creo que ya no hay más mecánicas Esto es todo ¿Sabes? ¿Ves? Es lo mismo Una y otra vez Joder, el escenario es gigantesco Me apena Que no haya más mecánicas Simplemente parece que los escenarios Son cada vez más y más y más complejos Mmm Puede caer mucho en la monotonía Y el aburrimiento, ¿eh? ¿Te has enterado del nuevo Iron Marines? Sí, pero me interesa cero, tío No me gusta Iron Marines No me gustó nada, tío O sea, literal, ¿eh? O sea, no me gustó nada ese juego O sea, me alegro por la gente A la que le gustase Y... Y que le vayan a dar caña y tal Pero a mí es que no me gustó, tío Vale, ¿hay almas por algún lado? Hay un alma allí, chiquitita Ven Vale, tenemos aquí La cual no puedo llegar a darle Hay que mover mucho la cámara Me acabo mareando, ¿eh? ¿Puedo llegar allí? ¿Cómo abrimos esta puerta? Mira, aquí hay uno Tengo tres ya ¿Cómo abrimos esta puerta? Pregunta Pregunta totalmente seria ¿Igual así? No, no llegamos ¿Esta palanca? ¿Se bloquea? No Hostia, ¿y cómo les ordeno Que vuelvan a darle? ¿Cómo les ordeno Que vuelvan a darle ahí? Me quedo encerrado, tío Y no puedo traerles No pueden venir Supongo que la historia Es bastante secundaria, ¿no? Y el reto es simplemente Superar todos Y cada una de las fases A ver Te levanto a ti Me activas ahí Crack Grande, coño ¿Vienes conmigo? Supongo Aquí hay uno ¿Esta puerta ¿Cómo la abro, tío? Aquí hay otro Al cual no sé cómo Vale, tengo tres No tenía tres Ah, vale Es que tengo esto Aquí atrapado Es verdad Igual debería haber un marcador Que te indique Dónde están los Los lacayos, tío A ver Vale, aquí tengo otro La mecánica de dormir ¿Sabes? El dormirles Igual es un poco Complicada Vale ¿Quién tiene que ir allí? Tú quédate ahí Dale a esto Tienes que ir durmiéndoles Para que no vayan todos a la vez Y sean bastante imbéciles Y sean bastante imbéciles ¿Sabes? Vale Vale He activado esa palanca ¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Eso me ha abierto algo? Esta reja no me la ha abierto Hay otra alma Pero me ha abierto la puerta Vale, fantástico No, enemigos creo que no lo hacen falta Aunque posiblemente los haya más adelante O debería haberlos Vale, esto me abre esta puerta Y con esto puedo ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo abrimos esa reja? Ah, mira Cruzo yo Pero creo que me he vuelto a atascar Ah, no Vale Vale, creo que tengo que dormir a uno, ¿no? No No Hay que dormir a uno A los otros llamarles Ah, que no pueden pasar Dejo a tres aquí Bueno, dejo a dos No pasa nada Vale Ah, que no puedo darle a que No puedo ordenarles la palanca esa Ah, sí, sí puedo Sí puedo, sí puedo, sí puedo O sea, algo así Les despierto La chicha es la mejor bebida Hecha por el ser humano Amén, hermano Absolutamente amén Vale, hemos abierto eso ¿Y qué consigo abriendo eso? Me falta un alma ¿No debería tener ya las cinco almas aquí? ¿No debería tener las cinco almas ya? Sí, a ver El control debería ser un poco más Intuitivo Más cómodo Debería marcarte dónde están Incluso un minimapa vendría bien Marcarte dónde están cada uno de tus lacayos Poder controlarlos de uno en uno De alguna forma Con los, ¿sabes? Pulsando los joysticks Irles controlando de uno en uno Porque fíjate Si yo quiero controlar a tres Tengo que intentar ¿Sabes? Congelar a tres En plan, así Perdón En plan No os mováis Bueno ¿Sabes? Es un poco raro, tío Me faltó un lacayo Y no sé dónde está Ah, es este que está aquí atrapado Este chiquitín de aquí Pero es que no sé cómo abrir esto No tengo ni pajolera idea De cómo abrir esto, eh Es con esta palanca de aquí Pero no tengo La menor puta idea A ver No Es que te acabas haciendo un lío, eh Con tantas palancas y tantas puertas Te haces un lío de cojones Cómo cojones le doy yo a esta palanca, ¿sabes? Cómo le doy yo a esta palanca, tío Desde allí lejos Desde aquí Ah, mira, desde aquí La virgen A ver Supongo que abrirá esta reja, ¿no? Ah, mira Vale Dale a esto Vale, ya tengo los cinco Ya tengo los cinco juntitos ¿Venid por aquí? ¿Venid por aquí? Dadle a esto Venirse Entonces Ahí ¿Cómo abrimos esto? Vale, por aquí ¿Qué vas a rir, guapo? Madre mía Pfff Lo que ha costado salir de aquí ¿Se viene vos? ¿Se viene vos, gente? Camino Vale Hagamos una pequeña pausa, ¿vale? Para contemplar Esta majestuosidad Todos los mecanismos son del mismo color Y no se sabe que interactúa cada uno Al final te acostumbras ¿Vale? Al final te haces un poquito A las mecánicas y demás Pero sí que Es ultra confuso En muchos aspectos Qué guapo, ¿no? Camino solemne Despacito O sea ¿En serio, tío? Cuando por fin Iba a haber un poco de acción Cuando por fin Íbamos a ver algo distinto Me acabas en la demo, tío Bueno, a ver Ha estado guapa Ha estado bien Un poco Un poco demasiado repetitivo ¿Vale? Espérate No, quiero subirlo un poquito No puedo Quizá un poquito repetitivo En las mecánicas No hay más mecánicas ¿Vale? O sea, el juego no tiene más mecánicas Ordenar Frisear Levantar O sea Resucitar Y simplemente Ingeniártelas Para activar palancas Y ya está El movimiento del personaje Es demasiado tosco Las órdenes también lo son Creo que debería ser un poquito más intuitivo Y más cómodo Poder ordenar a tus lacayos Hacer las acciones que deben hacer O Ordenarlos de alguna forma O seleccionarlos de uno en uno A través del joystick O de algunos de los botones Que no hacen nada Los escenarios deberían tener Un poquito más de vida Son muy simples Muy vacíos ¿Sabes? Y Igual si pusieses enemigos Como decían por ahí ¿Sabes? Que tus lacayos pudiesen matar Los enemigos Que tú Un murciélago Un esqueleto por ahí Tal Que no puedes enfrentarlo tú mismo Sino que mandas tus lacayos a matarle Le haría un poco más de dinamismo ¿Sabes? Seguramente lo acaban haciendo La cámara debería ser un poquito más fluida Quizá un minimap ayudaría bastante Un minimapa que Abajo ¿Sabes? En plan aquí abajo o arriba Que marque todas las cosas del mapa Para poder Ubicarte ¿Sabes? Porque por ejemplo A veces tienes un lacayo Escondido En una esquina Y no sabes dónde está Tienes que estar mirando con la cámara Buscándolo Entonces un minimapa Le vendría cojonudo Y bueno Habrá que ver cómo son los bosses Igual los bosses son interesantes Pero bueno chicos Esta es la demo de Necroboy Recordad que es un vídeo patrocinado Así que si me queréis ayudar a mí Y a los desarrolladores del juego Simplemente tenéis que añadirlo A vuestra lista de deseados de Steam ¿Vale? Le dais click al enlace Que está en la descripción Si estás aquí en Twitch Reclamación Promo Lo añadís a vuestra lista de deseados Y listo ¿Vale? Y cuando sale el juego Os ha gustado y os interesa Lo podéis comprar ¿Vale? Que está guapo Nada Necroboy Espero que lo hayáis disfrutado Mañana lo subo a YouTube ¿Vale? Y no vayáis Que vuelvo enseguida Voy a poner la outro Y seguimos jugando ¿Vale? Otras cosillas Dejate un like coño Que es gratis No cuesta nada Chao No cuesta nada